Una vez alguien me dijo que había encontrado la fórmula de la felicidad. Yo no le creí, pero me senté a escucharle. Cae la carta a mis pies y escalo los peldaños del sótano que me conducirán por fin hasta el presente. Lo hago despacio, para que esta humedad negra se me quede dentro. Pero, este lugar contiene ya todo lo que soy, pero también lo que es él. Camino dejando que la oscuridad me devore lentamente. No enciendo la luz, no me hace falta. Conozco muy bien todos los caminos. ¿Qué es el presente, sino el pasado más un día? En las lámparas de aluminio se mecen las telarañas deshabitadas y los grandes hornos, dormidos mucho tiempo atrás, me enseñan sus terribles bocas pasmadas y frías, como si no pudieran creerse que soy yo, que ahora ha llegado mi turno. ¿Por qué estoy aquí? Porque hasta aquí ha llegado el viaje que comencé hace ahora un año, el camino que me conduciría hasta el ingrediente secreto. Esta es una historia. La historia que puedo contar ahora, que entiendo que no tengo que dar mi vida por sentado. Que somos lo que amamos y no lo que nos ama. Que la vida hay que provocarla, y si es necesario, apartarse de los caminos de la consciencia y aceptar el diálogo forzoso del corazón con el cerebro, del juicio con el credo. Recuperar ese pulso interior que nos invita a alterar el mundo. Pasión. Sí, la pasión. Una historia es cómo fue o cómo se la recuerda. El tiempo se construye a partir de combinaciones de vidas puestas a fuego lento. En un mismo crisol de años, mezclar los sabores, las tinturas, la luna y el sol, los metales, las estaciones, los vivos y los muertos. El tiempo pone la mezcla a cocer y los elementos se transforman en un solo compuesto, el pasado. Por eso yo he vivido entre revolucionarios y tiranos. He alternado en las tabernas republicanas y con los nazis fugitivos. He observado a un niño aprendiendo a leer en las cicatrices de otro y a una araña trepar asustada ante la primera visión de la paz. He llorado con mi rostro derretido en la hoja de un hacha y con ese niño que aprendí a beber. He gritado junto a las turbas que se amotinaban en Oviedo y he caminado, sí, he caminado sobre los escombros de una ciudad que era la mía, mientras los cerdos llamaban por su nombre a una mujer desnuda y a un comerciante se lo tragaba su propia bodega. Yo he escuchado a Madrid Bramar como una bestia moribunda y un teléfono amarillo sonando con urgencia. Solo yo he escuchado la alarma de un corazón. Porque yo estaba allí. Estaba allí cuando emergió un teatro de los intestinos de la ciudad y un coche que escupía rosas se esfumaba por la calle de Atocha. He viajado en barco junto al último katsubé en Occidente y he conocido al habitante de un edificio en ruinas, a la mujer pájaro y a un hombre que se reconocía en una piedra preciosa, mientras escuchaban los ladridos de la guerra y una pantalla se licuaba en oro y el gran dragón de papel bajaba por Ave María y un ángel morboso se deslizaba entre las mesas. Sí. Yo he visto abrirse una gran grieta en la ciudad por donde se colaba el pasado. Solo necesito introducir en mi matraz los elementos necesarios para que nazca esta historia. Algunos lo sabemos. Sabemos que el pasado vuelve en forma de presente y navegamos por los calendarios para ser testigos de la vida de los otros. Lo que algunos han querido llamar la memoria.